Construye tu propia estrategia. No la definas por lo que otro competidor esté haciendo. Ginny Rometty, presidenta de IBM. Mobile World Congress 2021. Las presiones sobre la GSMA cuestan. Y mucho. Los nuevos Galaxy A. Samsung levanta la valla de la gama media, pero ¿será suficiente? Escasez de procesadores. El asunto es más grave de lo que se plantea. Las nuevas políticas de YouTube. Menos dinero, más auspicio. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Belis, editor de News Geek. Gracias por acompañarme ya en el consumo del 21% del año. ¿Sí? Por si no lo habías notado. Hoy, 17 de marzo del 2021, 7.35 de la noche que estoy grabando esto, pues este episodio número 109 de Metadata nos agarra ya en la quinta parte del 2021. ¿Qué rápido se ha pasado todo esto? En el Perú, por lo menos, se ha cumplido ya esta semana un año desde el inicio de la emergencia sanitaria, que inició con una cuarentena bastante estricta y que luego se fue flexibilizando y luego tuvimos tres presidentes en dos semanas y luego la hecatombe, la de becler total, y ahora estamos a un mes de las elecciones presidenciales. A dos meses de la segunda vuelta después de eso, y a cuatro meses de los 200 años como nación. Todo junto. Pa' ti, pa' tu familia, pa' todo el mundo, pa' repartir. Pero bueno, vamos a repartir un montón de matracas en esta edición de Metadata porque vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas, pues, antes de las notas principales de esta edición, hacerte recordar que en News Geek esta semana hemos estado liberando una review por día. De hecho, casi, a veces, dos por día. Se nos va la mano a veces. Pero hemos venido trabajando de manera muy consistente para que puedas tener de cerca lo mejor de los productos actualmente disponibles en el mercado y también con información actualizada en tema de precio y usabilidad. De hecho, el de estas semanas, para hacer un recuento rápido, hemos reseñado la AMD Radeon RX 6700 XT. No os dije que ha sido uno de los primeros en tenerla. Hemos reseñado los HyperX Cloud Flight S, los audífonos de carga inalámbrica y también de audio inalámbrico de HyperX. Hemos reseñado también los VSG Alnitac Black Edition, un teclado gamer con solo el 80% de las teclas. Hemos reseñado la unidad de SSD Firecuda, otra Firecuda, pero en este caso una SSD de Seagate. También hemos probado, hemos probado los Galaxy... Los Huawei FreeBuds Studio, los audífonos de alta calidad de Huawei y vale la pena comprarlos. Hemos probado el Redmi Note 9T de Xiaomi también. Hemos probado el Poco M3 de Xiaomi. Hemos probado una webcam china que el Eito en Kajima de ProGamer ha comprado. También hemos estado probando la Matebook X de Huawei. Hemos probado los JabreVolv 2 40 y 65. Tremendas opciones para el teletrabajo. Hemos probado el Y7A de Huawei. Hemos probado el Samsung Galaxy S21 Ultra. También el S21 tradicional. Hemos probado los Coolpad. Hemos probado un montón de cosas. Y solamente vamos 3 meses del año. Así que agárrate, porque en verdad hay un montón de cosas que tenemos preparadas para ti en Music. Pero aquí en Metadata, pues también te quiero contar que el Redmi 6 y... ¿Redmi qué hablo? El Red Magic. Se me confunde. Es que, a ver, entre Realme, Redmi y Red Magic ya me están enfermando. El Red Magic 6 y 6 Pro ya se libraron para el mercado global. Bueno, van a empezar a llegar en abril. El 9 comienza la venta. Hay un código de Early Birds para los que puedan meterse antes y obtener también gratuitamente, con la compra del Red Magic 6 o 6 Pro, unos audífonos de Red Magic. De hecho, Red Magic todavía no recoge el 5S que tengo aquí en casa. La próxima semana creo que lo voy a usar un poquito, antes que llegue algún nuevo teléfono. Porque en esta semana he venido probando el Moto G9 Power. Dios mío, que le voy a dar de alma ese review. A ver, bueno, ordenemos la casa. Se viene largo, saca los snacks. No importa el orden. Así arranca Metadata. Como te había contado en la edición anterior de Metadata, el Mobile World Congress de Barcelona está en un problema. Dios mío, que no quiero ser el señor Hoffman, el CEO de GSMA. Resulta que después de la edición que tuvimos ese fin de semana, pues ahora Facebook, Oracle, British Telecom y también ahora Cisco han sido las empresas que han decidido no asistir a este evento. Creo que hasta la grabación de Metadata la semana pasada reportamos a Sony, a Ericsson y a Nokia. Si es que nos cerramos antes y se nos escapó Sony. Pero ya van siete compañías, entre infraestructura, teléfonos, inteligencia artificial y todo lo demás, que han desistido de ir al evento de la GSMA para junio. Recuerda que el Mobile World Congress se va a llevar a cabo presencialmente en Barcelona, aunque también hay una condición híbrida en este evento, desde el 28 de junio al 1 de julio en la Fira Gran Vía. Tremendo, hermoso, precioso local. Ya te había hablado el año pasado de lo mucho que extraño el evento. De hecho, el año pasado no fuimos porque pandemia, pero el 2019 fuimos al último evento presencial ocurrido en Barcelona en temas móviles. Y este año, pues parece que se está repitiendo un poco la figura. Y como te dije en la edición anterior, me parece muy extraño que tres meses antes ya las marcas comiencen a zafar cuerpo. Es raro, pero pues hay un tema también que tiene que ver con algo que GSMA tiene que aprender a manejar. Y es un asunto de dinero. Por si no lo sabías, hay un conglomerado de entidades públicas que está buscando rescatar al evento. Y es por eso que le han entregado a la asociación GCM, la entidad encargada de realizar el Mobile World Congress, un pozo de 9,5 millones de euros. Esta plata ha sido destinada para rescatar el Mobile World Congress desde el gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona. Estas tres entidades en conjunto le han entregado en la manito a la GSMA 9,5 millones de euros. Esta plata no es parte de la inscripción de las marcas y compañías o el alquiler de los booths y los halls y los servicios y tanta cosa, sino que es directamente plata para inyectar en las medidas sanitarias que la GSMA y también el gobierno de Barcelona implementarán durante la edición de la feria del Mobile World Congress. Y el asunto está en que si la feria no se lleva a cabo este 2021, esos 9,5 millones de euros los tiene que devolver la GSMA al gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona. Si no se lleva a cabo el evento, van a devolver casi 10 millones de euros. Ojo, no es un buen momento para GSMA en tema económico. Ya el año pasado han recortado, a finales del año pasado, recortaron un 20% el staff total en todas las sedes. No sé si se quedó Alejandra Damovics, pero voy a preguntar a ver si se quedó el buen Ale. Igual, la GSMA tiene una entidad muy pequeña, una filial llamada GSMA Limitada, que tiene sede en Atlanta y se encarga exclusivamente de estos eventos, los congresos como el de Shanghai y el de Barcelona, los Mobile World Congress. Y seguramente esta nueva cancelación podría afectar a este departamento dentro de la GSMA. Como te digo, el tema no es poca cosa y cada vez que una marca dice no voy, están agitando el callinero y toda la bolsa de monedas de oro de esos 9,5 millones de euros se están moviendo diciendo devuélveme, devuélveme y GSMA está asustada. Pues obviamente, ya son 7 marcas y no cualquier cosa. O sea, no se está yendo Umidigi, no se está yendo una marca blanca de teléfonos, se están yendo Sony, se está yendo Nokia, se está yendo Ericsson, se está yendo Oracle, se está yendo Facebook, se está yendo una operadora británica y se está yendo también Cisco. Ojo, no es poca cosa. Qualcomm la está pensando. Un vocero de la compañía californiana ha presentado también un poco este malestar y han dicho que Qualcomm está evaluando la posibilidad de asistir o no y que esta decisión caerá en las próximas semanas. El tema de Samsung también preocupa porque Samsung ya no tiene nada que presentar hasta agosto. Y literalmente no tiene nada porque posiblemente no haya Note 21. Eso lo voy a contar en un rato. Pero el tema está en que Samsung podría también desistir de ir. La única piedra enorme que soporta el peso de la GSMA y del Mobile World Congress es Huawei. Porque Huawei es el líder en infraestructura y recuerda, el año pasado, el único que no abandonó el evento, es más, nunca dijo no voy, incluso con el evento cancelado, fue Huawei. Huawei dijo, yo voy, estás loco, ya separé todo, ya compré hotel, compré pasaje, y yo estoy yendo para Barcelona. Y al final cancelaron el evento y Huawei tuvo que hacer un evento virtual desde Barcelona para presentar su 1 más 8 más N, su fórmula de conectividad pensada para la siguiente década. Y ahí viene un poco el tema. Si Huawei no dice nada, pues todavía podrían estar aferrándose. Orange, de hecho, la operadora europea, ha dicho que va a estar. Porque, claro, uno de los socios más importantes de Orange es parte también de la mesa directiva de GSMA. Y ahí viene un poco el tema también. Él ha dicho en Twitter, Estefan algo, Estefan Richard, ha dicho que por primera vez el evento será ahí, y todos los amigos del Mobile World Congress que no puedan estar en Barcelona todavía pueden participar. Como presidente y director ejecutivo de Orange, espero verlo ahí. Y tan amenazal el tío. Pero bueno, ahí está el asunto. Ahora, ¿hay un plan B de esto? Sí, hay un plan B. ¿Qué podría ocurrir? Pues que el Mobile World Congress corra un mes más para empezar después del verano europeo que coincide con la primavera de este lado del mundo. O sea, septiembre. ¿Qué va a pasar? Pues acuérdate que también además de Shanghai y Barcelona, hay un GSMA Américas que ocurre en septiembre después del IFA de Berlín. ¿A cuál le van a dar protagonismo en GSMA LDT? ¿A qué? ¿Al de San Francisco que no va nadie? ¿O al de Barcelona? ¿Tú qué dices? Barcelona, obviamente, mucha plata. Hay 9,5 millones de euros ahí en una bolsa sonando. Y ahí está el tema. Seguramente van a aplicar este romper el cristal para poder desplazar la fecha de inicio del Congreso Mundial de Móviles hasta después del verano. ¿Esto por qué? Porque en teoría, aunque ya con las teorías no sabemos porque lo mismo dijeron y por eso lo movieron a junio y no pasó nada, en teoría el número de vacunados en el mundo podría ser mayor después del verano europeo. Sin embargo, esta cepa muta tanto que no sabemos si realmente esto vaya a ocurrir o de plano aparezca un COVID que coma carne. No sabemos todavía qué va a pasar, pero lo cierto es que no son condiciones fijas o evolutivas que van a desaparecer simplemente. Así que GSMA está en un enorme embrollo. Le va a costar un montón de plata zafar cuerpo de esto. Exactamente 9,5 millones de dólares para las tres entidades de euros. Perdón. Pero además, devolver el dinero que las marcas ya pagaron para participar. Que ese es otro gran tema. No recuerdo hasta el año pasado, metro cuadrado, voy a googlearlo. Yo tenía el dato de cuánto costaba el metro cuadrado en el Mobile World Congress porque en verdad es brutal el costo. Algo de 15.000. 1.200 euros el metro cuadrado. Ahí está. A ver, acá está. Acá tengo el datito. Bueno, de hecho, el año pasado las marcas que tenían más terreno en el Mobile World Congress son estas. Huawei tenía 9.181 metros cuadrados de hall o de boot en el hall 2 y en el hall 3. Ericsson, la que ha dicho que no va, 6.052 metros cuadrados. Nokia, la otra que no va es la tercera con 3.110. Samsung, la que lo está pensando, 1.744 metros cuadrados. Sony, la que ya no va, 1.744 metros. Qualcomm, la que también lo está pensando, 1.744. LG, la que se afó cuerpo antes el año pasado, 1.617. ZTE, 1.500. HP, 1.072. Deutsche Telekom, 1.982. Telefónica es más chiquita que la operadora alemana, 1.952. A ver, ¿dónde está Google? Google, 1.849, que es la Android Avenue. Después, Oracle, que también zafó 410 metros cuadrados. Es decir, de las 5 marcas que el año pasado ocupaban más terreno en el Mobile World Congress, ya no van 3. ¿Ah? ¿Qué tal esa? ¿Cuánto le costó a cada uno? Pues, el metro cuadrado está 1.200 euros. Eso fue el año pasado. Deben haber bajado o bonificado a los participantes con un costo menor. Pero igual estamos hablando de un promedio de 9.200 metros cuadrados de Huawei, que es la compañía que más espacio ocupa. Pero además, reitero, Ericsson, Nokia y Sony son del top 5, 3 que han dicho que no, que no van este año. Pero mira la cantidad de plata que están generando en GSMA, justamente por la fira para el evento de junio. No la va a tener fácil la GSMA. Esa es la perspectiva, ese es el big picture que va a encontrar GSMA en estas semanas. ¿Qué podría pasar? A ver, ¿cuál podría ser el peor de los escenarios la siguiente semana o los siguientes días? Que Qualcomm diga que no. Es lo primero. O sea, si Qualcomm se baja del evento, se baja medio Mobile World Congress. Porque Qualcomm, recuerda, es la madre del cordero en tema de procesadores, en 5G y todo lo demás. Porque ya no tendrías a Ericsson, ya no tendrías a Nokia, te quedarían ZTE y Huawei como puntales del tema 5G. NTT Docomo, posiblemente se vaya también. Orange se está quedando. Vodafone no ha dicho nada. Google, Google es otra. Acuérdate que es Android y todo esto. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que si ahí Qualcomm y Samsung dicen no voy, ojo, que acá el antecedente, en los 10 primeros, LG, LG el año pasado dijo que no. Y LG tenía dos boots rentados en la fira, en el Hall 2 y en el Hall 3. Uno en cada uno. Si LG dice que no, estamos hablando de un lote más grande que el de ZTE. Y es grandazo el de LG, por cierto. Pero, si se baja Qualcomm y Samsung, yo creo que acá se cierra. ya los demás, pues cada uno tendrá su impacto. Pero, si Qualcomm y Samsung dicen no voy, no creo que GSMA pueda ampararse en Huawei en este momento para mantener a flote el evento. No lo sé. Mira, ese es el gran asunto aquí. La cantidad de plata que podría estar perdiendo la GSMA por la cancelación. Yo te digo, esta gente se va a dormir y mañana, y lo menos que hace es agarrar el celular y ver quién se fue. Y todavía no estamos hablando de una estampida. Se han ido siete de cuántos, dos mil o de mil quinientos y que están poniendo buen billete. Pero son siete monstruos. No son cualquier cosita. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Metadata Esta semana Samsung decidió presentar en un nuevo evento Unpacked lo mejor de la gama media de su catálogo. Esta vez pues hemos tenido renovación en el A52, el A52 5G y el A72. Nuevos smartphones de gama media que, o bueno, media alta si lo quieres considerar de cierta manera, están levantando un poco más la valla de la gama que conocemos. Y era importante que Samsung tenga este statement así de atrevido y fuerte porque se le están yendo los caballos en la carrera. O sea, si lo ponemos en perspectiva hoy la competencia y justo lo consideraba cuando estaba haciendo la review del Moto G9 Power que tengo ahora a prueba y que ya mañana bueno, mañana jueves debe salir la review ya amenacé a Motorola diciendo que la voy a publicar pues el tema está en que es un mercado completamente distinto al de hace uno o dos años. El año pasado hubo reajuste pero este año sí, ya la carrera está definida. Y tienes a un Realme que prepara el 8 y el 8 Pro para el 24 de marzo la próxima semana con Salman Khan con el creador de Khan Academy como imagen van a liberar estos nuevos monstruos de la gama media también porque lo son y estamos hablando de cámaras de 108 megapíxeles lo mismo que ha ocurrido con Xiaomi y los Redmi Note 10 que también llegarán al Perú y al resto de Latinoamérica de acuerdo con confirmación de Xiaomi. Vivo ya empieza operaciones como lo escuchaste la semana pasada con Roberto Valle. Honor debería empezar en algún momento como lo escuchaste con David Moeno la semana pasada aquí en Metadata y ahí viene un poco también el tema de qué están presentando porque lo del Redmi Note 10 no es poca cosa tampoco son tres telefonazos los que están presentando pero lo de Realme tampoco es poca cosa los dos que están presentando son bastante buenos por eso es que Samsung ha ido un pie más adelante y ha hecho una mixtura de un Fan Edition mejor planteado y creo que la estrategia ha sido buena hasta ver el precio que es el otro tema ahí primero pues cuáles son los elementos claves las claves que hay que entender esta nueva generación de teléfonos la primera de ellas tiene que ver con la protección IP67 hasta el momento ningún teléfono de gama media o media alta tenía una protección IP tan alta como las IP67 que hoy ha puesto Samsung en la mano de los dueños de un A52 A52 5G y A72 teníamos IP53 salpicadurita polvito del tamaño de una bola de navidad lo que quieras pero ahora sí tenemos una protección mucho más eficiente ante las manos torpes de la generación Z normal lo típico lo usual son gente torpe que vamos a hacer no mentira ahí los arañados van a salir a pitar no mentira tranquilos el tema está en que con IP67 tienes un mejor argumento de venta o sea si a mí me ponen dos teléfonos uno con carga inalámbrica y el otro con IP67 yo me voy por un IP67 si tuviese 20 años por una sencilla razón no tengo plata para comprar un cargado inalámbrico pero tampoco tengo plata para que el teléfono se me malogre y cambiarlo por un teléfono que no aguante el agua es una inversión y en ese punto el IP67 me parece un movimiento sumamente inteligente de Samsung para atraer la atención parece una pavada pero no lo es en verdad lo otro tiene que ver con la estabilización óptica de todo el catálogo a diferencia de la estabilización electrónica que cortan la imagen en todo sensor en este caso los lentes más grandes digo los principales pues ya cuentan con estabilización óptica algo que solamente veíamos en la gama alta y ahora sí el beneficio de tener una imagen más sólida al caminar al correr al moverte pero además una imagen más sólida para las fotografías con proceso computacional que ese es el otro gran tema que ya no es solamente el tema de la estabilización óptica para tu video y salir corriendo con tu perro en la playa no sino que también las funciones de procesamiento requieren estabilización para mejorar la información que entra al sensor con un sensor bueno un sensor con una lente estabilizada el sensor puede recibir mejor información no solamente más sino que también mejor y en ese punto es un acierto y es más acertado todavía que el A72 tenga zoom óptico de 3 me parece un movimiento más atrevido todavía considerando que la gama media se está concentrando en quitar el gran angular y el teleobjetivo de todas las categorías y nos dejan con el asqueroso macro y con el asqueroso TOF con el time of flight de esa estafa que vamos a poner 3 cámaras y una funciona porque el macro ¿para qué quiere un macro de 2 mega? una porquería en este caso poner un teleobjetivo en el A72 ha sido un medio acierto yo hubiera apostado por meterlo en el A52 5G pero yo no trabajo en Samsung y el tercer punto está en los parlantes estéreo y esa es una respuesta Xiaomi o sea obviamente no sabían que Xiaomi iba a poner también aunque si sabían porque hay mucho espionaje en este punto entre las dos pero el sonido estéreo es muy escaso en la gama media son pocos los teléfonos que realmente puedan generar esa experiencia de uso y que Xiaomi y Samsung la traigan a este terreno ayuda mucho a que también pueda ser tomado en cuenta por otras marcas y eso está bueno porque democratiza descentraliza el asunto de la multimedia con un panel a morir de 90 Hz está bien ponle 90 en verdad yo no me molesto que sea 90 mejor de lo que tenía en el A51 que era un desastre que le pongan 90 Hz o 120 al modelo 5G eso es lo que no entendí que porque el A72 tiene 90 y el A52 5G tiene 120 porque el procesador aguanta y el otro no pucha pero le hubiera puesto el 750 al A72 también pero bueno yo no trabajo en Samsung ellos saben lo que hace yo no yo no me voy a meter ahí pero en ese punto pues me parece un acierto que IP67 estabilización óptica y además tengamos también una pantalla con 90 Hz pero parlante estéreo también finalmente que eso es un poco lo que a mí me preocupaba con las marcas ahora porque viendo que ahora están bajando la resolución de los paneles y todo lo demás pues ahora no de hecho si comparamos los tamaños el A72 de Samsung es ligeramente más grande que el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi pero el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi tiene 120 Hz versus 90 Hz de pantalla en el caso de los A52 contra el Redmi Note 10 y Redmi Note S pues sí tienen más Hz en pantalla también los Redmi Note 10 y 10S se quedan en 60 Hz los A52 llegan a 90 y 120 en el modelo 5G en el caso de las cámaras traseras sí acá si tenemos 108 megapíxeles en el modelo Pro pero 64 y 48 en los otros modelos de Xiaomi en el caso de Samsung los tres teléfonos presentados tienen 64 así que ni uno ni otro está ahí balanceado sin embargo acá sí hay una diferencia porque tenemos un telefoto en el A72 pero además tenemos estabilización óptica algo que no encontramos en ningún Redmi ojo son puntos importantes igual y el detalle del gran angular del Redmi Note 10 Pro es de 8 en todos los modelos y en el caso de Samsung 12 más calidad incluso el macro que el único macro de calidad en el Redmi Note 10 es el 10 Pro que tiene 5 porque los demás tienen ese asqueroso macro de 2 y profundidad de 2 y en el caso de Samsung macro de 5 y profundidad de 5 estamos hablando de una métrica más alta y pues también de una mejor calidad allí y en el caso de la cámara selfie que para la generación actual es importantísima todos los Redmi bajan de los 16 megapíxeles el Redmi Note 10 Pro llega a 16 y los demás entre 13 y 8 los Galaxy llegan a 32 los 3 como el año pasado el A51 tenía 32 en el tema de capacidad tenemos una cosa muy bonita en el apartado de los procesadores porque Samsung apuesta por la línea 7 de Snapdragon de manera pareja en el A72 y en el A52 y añade la versión 5G el 750 al A52 5G sin embargo en Xiaomi tenemos Snapdragon y Mediatek partida una con otra de hecho tenemos Snapdragon 732 serie 7 en el Pro y 678 serie 6 en el Redmi Note 10 mientras que en el XS tenemos Mediatek Elyon G95 y en el Redmi Note 10 5G tenemos el Dimensity 700 otro elemento a considerar en Samsung todos son Qualcomm en Redmi mitad Qualcomm mitad Mediatek y en el tema de la RAM pues también es muy parecida 4, 6 y 8 ninguno abusa y también se establecen en acá hay otro tema el almacenamiento todos los Redmi parten de 64 todos los Samsung parten de 128 en el tema de la batería acá si hay una evidente paliza por parte de Xiaomi tenemos no solamente más batería sino que además una mayor velocidad de carga sin embargo la peor velocidad de carga la tiene un Xiaomi el Redmi Note 10 5G que tiene si bien 5000 mAh pero carga 18W así que déjalo dormir en el caso del A52 su variante 5G y el A72 tienen 4500 y 5000 mAh de batería pero con un sistema de 25W de carga el mismo que tiene el S21 Ultra que esto también me dice a mí jesucito nos vamos a preocupar de que el Galaxy S22 tenga más velocidad de carga por el amor de Dios Samsung ponte bien las gónadas y danos más velocidad de carga el otro año por favor ya es ridículo que tú misma te expongas a que la gama media te muestre que 25W es de gama media cuando tienes un flagship de 25W ok que quede claro te lo dejo de tarea Seúl agárrala y en el tema de los precios que seguramente es lo más importante y ahí viene un poco el tema el A52 ojo el A52 cuesta 349 euros el precio mostrado en el evento fue en euros que al cambio deben ser unos 420 dólares ponle pero estamos hablando de la configuración de 4 GB de RAM y 128 porque es desde 4 de RAM 128 el A52 5G arranca en 429 euros pero con 6 de RAM y 128 de almacenamiento e igual ocurre en el A72 con 449 en 6 de RAM y 128 de almacenamiento en el caso de los Xiaomi pues estamos hablando de precios de 199 dólares 279 dólares digamos que 150 dólares menos que el costo de un Samsung por la misma configuración ¿cuál sería la compra más inteligente en todo esto? que es seguramente la otra gran pregunta si a mí me pones todos esos teléfonos ¿por cuál iría? es que en verdad ahí viene un poco el tema porque las dos marcas tienen buenas cosas pero por ejemplo el A72 ni el A72 ni el Redmi Note 10 Pro tienen 5G y no tienen un procesador de fusta en ese punto el 720 y el 732 funcionan de manera muy similar yo he probado ambos y créeme que realmente se sienten muy bien los dos a la mano pero la estabilización conociendo cómo son las cámaras de Samsung la estabilización óptica y el zoom me atraen más que los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro porque es el tipo de foto y video que voy a obtener de Samsung y para un tema de producción de video por ejemplo donde pueda grabar más stories con mayor calidad confío más en Samsung en ese punto que en Xiaomi voy a extrañar la carga rápida sin lugar a dudas voy a extrañar los 108 megapíxeles no lo discuto voy a extrañar seguramente mi UI no tanto pero creo que Samsung tiene un equipo más maduro me hubiese gustado verlos correr un poquito más de riesgo ponerlo en la frontera de 329 o 299 en 4 gigas o sea si me pones el de 4 gigas ni lo saques de la caja papito no lo voy a comprar o sea creo que es el peor teléfono de comprar de todos estos el A52 de 4 gigas de 128 es la peor apuesta porque con esa plata te compras un Redmi Note 10 Pro de 6 y 128 de almacenamiento y ya está pero si vas a hacer una compra creo inteligente personalmente me iría por el A52 dependiendo si es el A52 normal con 6 gigas de RAM quiero ver cuánto cuesta si cuesta menos que el 5G de 6 gigas de RAM voy por el A52 a secas no me interesa mucho el 5G ahora podría vivir sin él pero teniendo las mismas specs ahora si me interesa mucho el tema del A72 creo que es un buen teléfono quiero probarlo Samsung ya me has privado de probar el A71 chorrean el A72 que quiero verlo no es una pelea fácil en verdad son rivales de mucho fuste todos pero yo creo que con más información podríamos tener justamente una mejor decisión de compra y eso es un poco el planeamiento en este punto Samsung ha sabido moverse bien en posiciones claves en el catálogo que han presentado que sea suficiente pues ya no sé pero por lo pronto le han plantado cara a Xiaomi con detalles que Xiaomi no consideró nunca y eso está bien Metadata me da un poco de bronca esto como sabes pues siempre las marcas nos preguntan si es que queremos reseñar algún producto no es que simplemente lo envíen parte del protocolo es consulta nosotros decimos si nos interesa o no si vemos que tiene buen futuro o no y pues aceptamos la unidad de prueba para hacer nuestras nuestras cosas cuando Motorola me propone hacer la review del Moto G9 Power tuvimos una sesión de inducción al equipo con gente de la región con gente de Perú y con un grupo de periodistas también amigos míos todos cuando muestran el equipo pues inmediatamente empezamos a notar que no es mejor que la versión anterior y ese fue un asunto que nos sorprendió a toditos no fue solamente a mí y empezamos a sacar las specs como si fuesen cartas de Dungeons & Dragons y decir ok no este tiene más Power este tiene más este tiene más 3 y así o sea en ese plan sé que algunos no aceptaron la unidad de prueba pero mi morbo pudo más y pedí que me la manden así que eh estuve usando como teléfono principal el Moto G9 Power yo debo decir que volví a leer mi reseña del G8 Power porque lo recuerdo con mucho cariño pero no recuerdo lo que sentí en ese momento así que tuve que leerlo es una práctica habitual cuando pruebo generaciones seguidas de dispositivos que suele ser un poco difícil porque a veces no empalmas con la cadena por ejemplo yo te puedo decir un poco las diferencias entre el S6 y el S5 porque he probado todos los S de Samsung no he probado todos los Note pero he probado por lo menos los últimos 4 que fueron los últimos también ya te voy a contar por qué pero en el caso de Moto por ejemplo he tenido como tienen un catálogo enorme porque se han diversificado un montón que antes la tenían clara con E G y X luego metieron Z ok meten Z pero Z vamos a ponerla con profesor de gama media pucha ya luego apareció One ok One pero One no se repite con los años One es un modelo único y nuevo por eso aparecieron el One Vision el One Macro el One Hyper el One Fusion el One Active el One no sé qué tanto y no probé todos evidentemente no me daba la vida creo que habré probado de los Moto One he probado el Vision el Macro el Fusion y el Active y de los 4 me gustó más el Active segundo el Fusion tercero el Vision y cuarto el Macro en ese orden pero por lo demás cuando probé el G8 Power tenía la referencia el G7 de hecho he probado el G7 Power y el G8 Power y del G7 al G8 hay un saltazo o sea son teléfonos completamente distintos hasta este y no es una crítica Motorola ni mucho menos pero no entendí el teléfono o sea partamos de un punto es más grande tiene una pantalla más grande tiene 1000 mAh más de batería pero el G8 Power tenía sonido estéreo y este no lo tiene el G8 Power tenía un panel Full HD y este tiene 720 el Moto G8 Power tenía 5000 mAh y me duraba exactamente lo mismo que este Moto G9 Power que tiene menos componentes el Moto G8 Power tenía el Snapdragon 665 y este tiene el 662 el Moto G8 Power tenía el teleobjetivo y el gran angular junto con el lente macro y con el lente principal que era de 48 pero tenías cuatro lentes acá tienes tres y ya no tienes ni gran angular ni teleobjetivo en el Moto G8 Power no tenías un botón de Google acá si lo tienes innecesario no lo usas por lo demás es un teléfono indefendible o sea frente al Moto G8 si a ti me preguntas el Moto G8 el Moto G9 te voy a decir el Moto G8 el Moto G8 Power por una simple razón no es un teléfono peor que el de este año o sea no es ni mejor ni peor es muy parecido pero es ligeramente mejor en ciertas condiciones de experiencia que incluso en núcleo single core vence en benchmark al G9 Power en multitasking el 6.6.2 es un poco más eficiente que el 6.6.5 pero poquito o sea si notas que las transiciones de app son más fluidas que el modelo del año pasado pero no justifica en absoluto ir por el modelo de este año y reitero no lo digo en mala onda ni mucho menos que Motorola entienda este punto tengo muy buena relación con la gente de Motorola en Perú hemos trabajado por años el tema de las reseñas hemos tenido la chance de ir a Brasil con ellos para conocer los modelos de Moto G que se presentaban por generación y todo bien con eso y hemos tenido acceso a tecnología fantástica también probamos los modulares probamos línea E probé el primer G probé el primer X y probé hasta Moto Blur probé vengo casi 9 años probando equipos de Motorola y en todo este tiempo he tenido discrepancias también y se las he dicho y todo de lo más normal y también he tenido este tipo de discrepancias con Samsung he tenido este nivel de discrepancia con Huawei nada más que ellos reaccionaron distinto he tenido discrepancias con varias marcas incluso con Xiaomi hace poco con mi reseña del Mi 10T Pro pero todo en el plano profesional de mira estas son las condiciones que no puedo defender de tu equipo no le muestro mi review a las marcas antes de publicar les voy mostrando unos pequeños pedacitos a unos párrafos no con la finalidad de que los cambien sino más o menos para que se den una idea de por dónde va la reseña me parece una buena práctica que le da confianza a la marca también pero yo en verdad seguiría mucho el consejo de mi amigo Bruno Ortiz Viso en este punto que una vez me dijo para mi licenciatura lo entrevisté y me dijo esto si tienes un mal producto no se lo das a un periodista para que lo reseñe el Moto G9 Power no es un mal producto pero no supera el modelo del año pasado en ninguna condición y ese es el grave error del equipo Hay un detalle que ha venido como que cruzando como aire frío en todo el sector tecnológico y tiene que ver un poco con la escasez de procesadores para muchos el tema de que haya escasez de procesadores pues es un poco irreal en función de que son productos que se son productos que se generan todo el día todos los días hay fábricas especializadas en hacer esto pero es la primera vez en la historia del avance tecnológico que hemos tenido impases en la cadena de producción para los que todavía no entienden de que trata esto y porque es tan importante que se conozca se difunda y sobre todo se tomen acciones pues si no sabes que es un procesador bueno te digo todo equipo que hoy dice ser inteligente y que se conecta a internet y que tiene funciones dentro del dispositivo requiere un procesador todos no solamente las computadoras los relojes que te miden la presión arterial las webcam que te convierten imagen y tienen un códec los servidores las cámaras de videovigilancia los drones los focos que se encienden con el wifi los parlantes que reaccionan con la voz los autos las cámaras que también tienen machine learning encima o todo tipo de proceso sensores que te miden la actividad cardíaca o los pasos todo eso tiene un procesador hasta el año pasado más o menos o antepasado los reportes de IDC pronosticaban 75 mil millones de estos equipos para el año 2025 seguramente la pandemia ha provocado que este crecimiento haya sido distinto pero lo que no ha crecido justamente a raíz de la pandemia han sido la construcción de procesadores ¿por qué? porque los procesadores no se crean de la nada pero además al ser fábricas especializadas en ellos las fábricas que necesitan insumos pero no uno solo o sea no solamente el tema del silicio sino que toda la cadena de producción para el armado de la litografía de los 5, 7, 12, 11 nanómetros o la cantidad que demande cada compañía en el mundo pues requiere de una serie de proveedores de componentes para que puedan llegar al mismo tiempo o en fechas programadas que le permita a la fábrica de construcción de procesadores producir sus procesadores para que las marcas que solicitan esos procesadores puedan incluirlos en sus productos que a su vez también son construidos con componentes de terceros ya se entendió queda bueno pues en este caso lo que ha ocurrido es que la cadena de producción de los procesadores se ha interrumpido por la COVID-19 en varios puntos porque se han cerrado fábricas porque se ha despedido gente porque no se han abierto a tiempo pero además hay condiciones climáticas en distintos lugares que han venido afectando esto no es novedad de que las condiciones climáticas afecten la producción de insumos tecnológicos ya hace 12 años 11 años hemos tenido en Asia un tifón que hizo que la RAM y el almacenamiento se fueran hasta las nubes así hubo un tifón una inundación en Indonesia y creo que se tiraron la fábrica de Toshiba que no pudieron hacer ni RAM ni almacenamiento y de plano los que estaban en el mundo dijeron oye ya no hay más RAM ya no hay más disco duro oye pongamos otro precio y lo empezaron a subir recuerda que así sea insumo tecnológico o la pluma del ala derecha del Espíritu Santo todo producto también se rige bajo estándares económicos y hay fluctuaciones fenómenos económicos que ocurren cuando estos mercados son impactados el primero de ellos tiene que ver con el acaparamiento y el acaparamiento es un tema grave en el tema de tecnología ¿qué quiere decir esto? al no haber stock lo que las marcas dicen es oye tenemos esta hoja de ruta hasta el 2022 pero necesitamos para esta hoja de ruta la mayor cantidad de procesadores que necesitemos ¿qué hacemos? bueno salí y compra ¿te acuerdas cuando la gente bruta iba a comprar papel higiénico de miedo con la COVID-19? y en este caso no es bruto sino que están comprando procesadores para poder usarlos hasta el tiempo en que puedan usarlos ¿te acuerdas cuando a Huawei la vetaron y Huawei comenzó a comprar procesadores como loco? exactamente igual está ocurriendo ahora con todas las marcas pero Huawei tiene su stock el asunto está en que Huawei en algún momento compró al doble o al triple del precio los procesadores por emergencia no por emergencia sanitaria como en este caso sino porque se encontraron con una emergencia de bloqueo económico y comercial desde Estados Unidos y en este caso al no haber stock para nadie ojo hablo de Intel AMD Samsung Apple Nvidia Radeon de todas estas pues el stock se va a acabar para producir los procesadores de estas marcas la que tenga más plata va a acaparar más va a comprar más y se va a cuartelar mejor pero no significa que compre más que otra sino que cuando compras más cuando una marca compra más las otras marcas no tienen de dónde comprar y comienzan a bajar las condiciones de los productos que habían prometido hace medio año a sus clientes porque acuérdate que una marca no tiene plata pues así la tiene pero necesita más plata de la que tiene para construir una serie de equipos para eso pide préstamos al banco para eso se asocia con gente con acuerdos comerciales con marcas que le dan los componentes y cuando esta línea de componentes se rompe por un asunto externo como una pandemia pues todo empieza a colapsar me decía Wilson Vega amigo colombiano periodista de tecnología youtuber fantástico él por cierto búsquenlo así como Wilson Vega en YouTube me decía que esto es como un efecto dominó en que cuando una de las fichas cae empieza a tener un impacto y que genera en sus palabras la tormenta perfecta y en ese punto lo que está ocurriendo es que al haber un acaparamiento la otra condición del mercado con el acaparamiento es la oferta y la demanda y sus variaciones como va a haber una alta demanda altísima demanda por estos procesadores de todas las marcas para poder hacer smartphones equipos y todo lo demás el precio de ese producto va a subir y a quien crees papito mamita linda se lo van a chantar a ti porque tú eres el que va a comprar ese producto en algún punto las marcas tienen que recuperar el sobrecosto de un procesador que responde a la ley de oferta y demanda pero van a tener que encarecerlo en función de cómo lo adquirieron y de no romper la rutina cliente producto marca con un precio acomodado un poco más caro ok qué pasa cómo lo estás midiendo pues no te acuerdas ya el año pasado cuando sony demoró en poner la playstation 5 en navidad o en fiesta en thanksgiving ya no te acuerdas cuando empezaron a escasear las nvidia o las radeon o los procesadores de md ya no te acuerdas cuando apple tuvo que retroceder un mes su lanzamiento de iphone todo eso se produce justamente porque toda la cadena de producción de todos los componentes se rompió y han tenido que recuperar el tiempo para poder echarla a andar de nuevo el tema está en que esto ha impactado en las gamas altas pero es inevitable que impacte en las gamas medias de momento samsung ha salido hoy a decir que ve inviable el proyecto galaxy note 21 para 2021 que implica pues que directamente no vamos a tener un nuevo note este año lo más probable es que samsung aplace el note para el próximo año ya sacaron un s21 que seguramente va a ser el caballo de batalla y que va a provocar esto que no tengamos restitución del fault que no tengamos restitución del flip que no tengamos restitución de nuevos productos y que los que empiecen a llegar tengan un costo elevado xiaomi ha dicho también que han visto la escasez extrema de componentes y acuérdate que no solamente es un tema de factores externos climáticos o de salud sino que el propio bloqueo impuesto por los estados unidos a huawei y otras compañías chinas ha cortado la cadena de suministros de raíz y esto ha provocado también que los tiempos se dilaten que ya por ejemplo google no tenga acceso a ciertas cosas o que de repente la tecnología 5g de huawei no pueda ser usada por otros huawei ha dicho que va a empezar a cobrar regalías por las patentes 5g a apple y a samsung pero la va a cobrar menos o sea va a cobrar menos por esas regalías que lo que hace qualcomm o sea van a ir a la mala pata arriba contra qualcomm en el tema de las patentes o sea este año va a ser un tema de canibalización por doquier del tema del dinero para poder tener liquidez y comprar componentes para construir pero como van a estar escasos se van a generar otras condiciones primero no esperes tantos eventos este año seguramente en la segunda mitad del 2021 no veremos tanto y los expertos ya han dicho que esto podría extenderse hasta inicios del 2022 y no hemos mencionado los autos no hemos mencionado otros productos alrededor del ecosistema de los móviles no hemos hablado de televisores no hemos hablado de parlantes no hemos hablado de las rumbas no hemos hablado de las lavadoras de wifi no hemos hablado de todo eso que seguramente también su propia demanda tendrá hoy todo producto tecnológico tiene un semiconductor todo producto que tiene que conectarse a internet requiere un procesador si no hay los componentes para hacerlo y las fábricas no pueden ensamblarlo y enviarlo a tiempo para construir un equipo el dominó va a seguir cayendo y quien va a tener que recogerlo eres tú con el precio más alto o por lo menos va a tener que pagar con ese precio a quien nos levante por eso es tan importante que entendamos que la escasez de procesadores es un asunto difícil que la tecnología también responde a patrones económicos que todo este mundo ha sido impactado por la pandemia a un nivel que recién estamos reconociendo porque así como el primer dolor el dolor más fuerte y nubla la percepción de dolor de los golpes más débiles cuando este primer gran dolor desaparece otros puntos comienzan a dolerte esto es lo que está pasando ya estamos como que más o menos manejando el primer gran dolor pero están apareciendo esos moretones que antes no dolían y que ahora sí o esos golpecitos que antes pues no dolían tanto en comparación al gran dolor pero que ahora estamos notando este golpe secundario es el de los procesadores este año junto con otras malas noticias los youtubers de fuera de los estados unidos se han visto impactados por impactados por una nueva decisión administrativa de google 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 tiene que responder a todo el esquema tributario de los estados unidos y es por eso que han pedido a los youtubers de todo el mundo porque eso es lo que ha pasado han pedido a los youtubers de todo el mundo pues que deban presentar documentos documentos tributarios tú que decías yo voy a vivir de youtube y no va a pasar nada bueno tienes que pagar impuestos por youtube lo que ha ocurrido es que todo este asunto ha provocado una especie de confusión esto forma parte de un proceso para deducir impuestos a todos los creadores de contenido incluso los que no viven en estados unidos el comunicado compartido por google dice nos estamos comunicando porque google deberá deducir los impuestos estadounidenses de los pagos a los creadores fuera de los estados unidos durante las próximas semanas te solicitaremos que envíes tu información fiscal en adsense para determinar la cantidad correcta de impuestos que debes deducir si corresponde deducirlos si tu información fiscal no llega antes del 31 de mayo de 2021 es posible que google deba deducir hasta el 24% de tus ingresos totales en todo el mundo ojo acá hay rigores que tenemos que respetar y el ejemplo es bien claro ponte tú eres youtuber y ganas 100 dólares al mes lo mínimo indispensable de esos 100 dólares ponte que tú tienes 10 dólares por espectadores en los estados unidos ok de esos 10 dólares se va a hacer el descuento no es pero depende de ti porque por ejemplo tú no envías ningún papel te llega el rábano todo dicen gringo loco go home no te voy a dar nada no le envías la información fiscal ojo tienes que entrar a adsense no a youtube en adsense en google adsense en tu cuenta de cobro de publicidad de youtube o de cualquier servicio de google adsense entras ahí te va a salir un pop up en la parte de tu saldo en esa parte vas a aparecer con documentos fiscales que debes llenar yo ya llené los míos y afortunadamente ha sido un proceso poco doloroso en verdad nada estoy buscando ahorita mi forma para contar un poquito acá están los próximos cambios acá está ok si acá está estoy buscando mi correo de adsense acá está a ver si es que me arrojan mira que raro no me mandan verifique pago reciente no esto no quiero bueno y ahí te cuento lo que ocurre es que si tú no mandas nada y dices al cacho youtube no te voy a mandar ningún papel te voy a mandar mi foto en un sobre significa que te van a deducir de esos 100 dólares 24 dólares ok 24 dólares significan el 24% de toda tu ganancia ahora si ganas 1000 dólares te van a descontar 240 si ganas 10.000 te van a descontar 2400 de toda tu plata de todo el adsense que recibes ok así que te conviene no obviar esta señal porque si no envías nada te van a mochar la cuarta parte de tus ingresos de youtube ahora tú envías la información y reclamas un beneficio del tratado si tu país tiene convenios tributarios con los estados unidos la deducción es del 15% ¿de qué? pues de los 10 dólares significa que te van a descontar 1 dólar 50 de tu canal de youtube porque de esos 10 dólares generados por espectadores estadounidenses te van a descontar el 15% de eso significa 1 dólar 50 ok es menos grave que 24 dólares te van a descontar 1 dólar 50 ahora tú envías la información fiscal pero tu caso no es elegible para un tratado fiscal tu país no tiene políticas tributarias con estados unidos o de plano no convenciste al tipo que leyó tu forma y te dicen no tú no puedes pero enviaste ok entonces de los 10 dólares que te descuentan que generan los gringos te van a descontar 3 dólares el 30% de la audiencia estadounidense el mejor escenario posible es que te descuenten el 15% de los views generados en los estados unidos hasta ahí todo bien ahora cuál es el tema que el view estadounidense es el más caro de todos voy a abrir ahorita youtube estudio para conocer un poco el el costo por mil de de la publicidad ay dios mío como ha bajado mi adsense ya 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 está porque me insiste en esto a ver monetización analytics acá está ingresos a ver por ejemplo vamos a buscar el público ok no me aparece acá la información ok dios mío belis no demore estás grabando un podcast dios mío qué lento estás lo que pasa es que no tengo la aplicación pero ponte más o menos que el adsense gringo siempre está más caro o sea siempre generas más dinero por adsense gringo que debe estar en costo por mil más o menos 8 dólares 7 dólares a veces se ha trepado hasta 15 dólares es decir que si te ven mil estadounidenses en un momento pues eso te va a representar un ingreso de 15 dólares en el caso del Perú está en 1.6 1.4 1.2 usualmente en enero se va al suelo ese costo es 1.05 1.1 no te paga tanto youtube justamente por eso pero conforme pasan los meses y las campañas se vienen llevando a cabo porque esto es una puja esto es una subasta en donde los clientes se pelean para entrar en tu publicidad a medida que eso crece pues también crece la tasa de costo por mil de cada uno de los videos y los gringos siempre van a costar más o sea entre 8 a 15 dólares por eso es que también cuesta mucho más el hecho de que te descuenten más plata porque te vea un gringo el asunto está en que si no haces este papeleo te van a descontar el 24% del total si haces el papeleo y no te atracan te van a descontar el 30% solo de los views estadounidenses o sea es mucho menos o si te atracan el 15% así que hagas tu papeleo como diría la señora no me acuerdo el nombre pero la que salía de Monster Sing papeleo de Wazowski hazlo porque te va a convenir pero lo que va a ocurrir ahora con esto es que vas a ver más videos con auspicio y patrocinio en el video este video llega gracias a porque claro los youtubers van a tener que cobrar de otro lugar y van a tener que vender más espacios dentro de los videos o exposición dentro de los videos justamente para recuperar el dinero no es tan difícil el tema reitero si entras un poquito a indagar realmente con el RUC con el número de RUC que usamos aquí en el Perú funciona así que lo mejor que puedes hacer es entrar ahorita hasta el 31 de mayo y empezar a llenar tus fichas no como Mero Simpson diciendo tengo 8 hijos y este cuadro es deducible porque es un regalo del trabajo haz como Ned Flanders 1 de enero y entrega tu planilla Metadata muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas las mismas que has dejado tanto en Telegram en la cuenta de NewsGeek.com síguenos allí como también en mi cuenta personal de Instagram gracias por eso así que vamos con las preguntas Nick at Pace ¿con qué internet estás en casa ahora? creo que lo había mencionado ya estoy usando Win básicamente porque claro no tenía ningún tipo de autorización en este edificio instalación previa en este edificio así que no era un edificio liberado y me interesó mucho probar esta red simétrica así que ahora ando con Win se me ha caído una vez nomás en casi dos meses en casi un mes de uso así que anda bien por lo menos va tranquila eso sí es súper veloz para subir cosas Frank Carpio ¿qué se debe que las líneas de teléfono móvil son mucho más caras en Perú que en Europa? pues son varios factores primero acuérdate que aquí el uso de las redes en el caso de infraestructura propiamente dicho es compartido pero eso implica también que las operadoras tengan que pagar una cuota a la dueña de la infraestructura para poder llevar sus servicios eso encarece un poco también la posibilidad de los planes es decir que si yo soy una operadora y tengo que subarrendar una red para poder llegar a tu casa te tengo que recargar también un poco el servicio y es por eso que en otros países donde la infraestructura no solamente está legislada para el uso compartido sino que además se fomenta la competencia público-privada y en donde los modelos de suscripción a internet son como el de Netflix en que ya no quiero internet hoy y simplemente está la infraestructura en mi casa y yo decido qué proveedor puedo tener porque eso es lo que ocurre la infraestructura está puesta y yo puedo escoger el tipo de proveedor eso estimula la competencia y eso también hace que el juego dentro del mercado sea distinto pues varía las tarifas eso sumado pues a la cantidad del consumo tecnológico que otros países tienen y que también abarata los costos en función de la estandarización de la red en que todo está bien homologado en que todo está dentro del marco regulatorio pues sí son varios elementos pero es básicamente eso si una empresa subarrenda la infraestructura de otra debe pagar un fee y ese fee pues encarece el servicio de todas maneras Henry Monzón donde puedo hacer el cambio de batería de mi iPhone que sea confiable pues supongo que en iShop o en alguna tienda que te lo dé en verdad no yo no tengo datos eso es algo que no es que me moleste de mi trabajo sino que me no sé activa ciertos elementos que no deberían activar la gente cree que uno por dedicarse a temas de tecnología debe saber por qué sus productos de Amazon no llegan o uno que sabe tecnología debe saber también dónde reparan cosas en verdad mi trabajo es de periodismo de tecnología yo no creo que ustedes escojan un presidente a alguien que sepa periodismo político o que determinen que un periodista tiene que ser ministro de economía o que un periodista deportivo debe tapar por la selección o ser el número 9 o el 10 o el 4 entonces por qué pides que un periodista de tecnología sea tu técnico no tiene mucho sentido tampoco gracias por la pregunta igual pero déjeme déjeme parir también tengo catarsis Black Scorpion ¿sabe si llegará Perú Oppo este año? no lo sé pero no significa que no esté averiguando espero tener novedades sobre Oppo ya pero no te puedo decir mucho todavía Camila Remedy ¿por qué las operadoras locales no traen iPhone de varios colores así como en Samsung? pues ya depende de Apple a diferencia de otras marcas Apple y su relación con las operadoras es muy vertical esto lo sé por amigos operadoras que me dicen que cuando los tratos son hechos con Apple Apple tiene unas guías tan estrictas para el tema de anuncio de lanzamiento el modelo la publicidad que se va a lanzar la estrategia nacional los colores que van a llegar las capas y todo lo demás todo eso lo planea Apple con las operadoras pero como si fuese un libro anillado en el infierno o sea no hay alteraciones de ningún tipo porque si tú alteras algo que Apple te diga Apple no chambea contigo y es por eso que en ese punto se complica mucho el tema de la disponibilidad de lo que Apple deje o no deje hacer por eso es que no llegan colores pedeseñora Javier Purizaga ¿qué opinas acerca del fallo de una corta a Estados Unidos afuera de Xiaomi? pues que está bien al final lo que tiene que hacer Estados Unidos es entender que el derecho a la réplica existe Xiaomi lo que ha hecho es seguido el debido proceso algo que Estados Unidos alteró porque de plano la puso como sospechosa de ser parte o tener alianzas con la parte militar del gobierno de China cuando solo recibieron un diploma ese factor del premio que recibió Xiaomi por parte del gobierno chino ya le puso la marca roja encima en los Estados Unidos algo que deliberadamente pues no es igual a nada de lo que Estados Unidos haya juzgado antes de hecho solo fue para el departamento de defensa una lista que no tiene nada que ver con la del departamento de comercio son dos listas distintas ya lo he explicado en Metadata pero sí es una buena noticia de que un juez o un juzgado haya tenido el criterio correcto para detener algo que requiere réplica y eso es lo que ha ejercido Xiaomi es más Xiaomi va a demandar al gobierno de Estados Unidos por esto que te quede claro dele recto interesante que hables de NFT deberías dedicar un episodio de las cripto saludos pues en verdad no sé si jale mucho hablar de criptomonedas pero NFT si es un tema que yo creo puede resultar apasionante lo que sí aún sigo buscando un especialista del tema al que convoqué por redes todavía no me contesta así que voy a tener que buscar otro si alguien tiene el dato de un tigre en el tema de manejo de todo lo que es NFT por favor me escribe al telegram de News Geek o en todo caso me escribe por mis redes o por mis redes no por las redes de no sé pues de News Geek o la mía personalmente vamos con preguntas de telegram 900 junior tengo el croncast google tv quiero saber si al estar conectado todo el día con la corriente no pasa nada o se le acorta la vida y si desconecto todas las aplicaciones de streaming se cierran tengo que abrir con el correo y todo eso sí o sea el croncast está hecho para que entres automáticamente no tienen batería los croncast por si acaso funcionan con corriente así que déjalo enchufado el dejarlo enchufado ayuda a que el equipo no pierda conexión rápido o la recupere más rápido porque ya está prendido todo el día pero no te preocupes igual si tú sales de la cuenta tienes que entrar manualmente lo bueno es que como es google jala tus credenciales automáticamente con la función de autocompletar como lo hace con todos mis servicios Chris Fang en el episodio 106 el directivo de Claro recomendó renovar el modem así como el smartphone ¿cada cuánto debemos renovar un modem? pues lo dijo básicamente porque la tecnología 5G no va a ser compatible con los modems actuales si vas a querer un servicio 5G tanto tu teléfono como tu router deben cambiar para que sean compatibles con esta nueva tecnología pero no te echo que lo cambies ya es por eso que lo has señalado porque va a ser una nueva generación de conectividad no porque tengas que cambiarlo directamente porque le nazca el forro decirle decirte cambia tu router oye no sin embargo si deberías empezar a considerar cambiar el equipo cada cierto tiempo por lo menos los que son responsabilidad tuya mesh repetidores un router o lo que tengas para mejorar la conectividad en tu casa cuando sientas que ya algo no anda bien y que no es el punto de red que te da la compañía proveedora de internet es que es responsabilidad tuya ojo acuérdate de eso la calidad de la conexión a internet en tu casa depende de ti desde el punto de red que otorga la empresa eso es normal y lo he dicho siempre es bien impopular pero lo digo siempre tú no vas a quejarte a la empresa de luz porque un foco en el baño no prende tú lo arreglas como ves o porque un caño gotea tú no vas a llamar a la empresa de agua eso es tu trabajo igual es en el tema de internet marcos arauco novedades en motorola y su gama media para este año en perú ya por fin superarán los 4 gigas de ram y tendremos un procesador snapdragon serie 8 no te puedo decir mucho hay un documento que he firmado y no te puedo decir nada de hecho y no te puedo decir nada hasta el 25 perdóname de haber grabado esto un día antes de haber firmado algo te hubiera dicho pero no ya no puedo Gilmer Ulises Mostacero quiero comprar una macbook vale esperar las que van a salir este año o las del año pasado pues depende las quieres con intel o las quieres con m1 si las quieres con m1 te diría espéreme 2 si las quieres con intel compra con intel porque en verdad bueno va a depender de ti lo que quieras usar ahora si quieres renovar mac ya pues vete por intel pero si quieres ya disfrutar de todo el traspaso evolutivo de apple a su propia litografía al m1 de apple silicon yo te diría que esperes este año para hacerlo van a estar más caras seguramente pero van a ser mejores sin lugar a dudas ojo que se bocea muy fuertemente que en abril el ipad pro de siguiente generación con mini led y con a14x equivalente a m1 estaría llegando muy pronto apuntando al teletrabajo agárrate eso se viene bueno y justamente Andrés pregunta ipad air o galaxy tab s7 soy arquitecto pues depende del ecosistema mejor alimentado para tu trabajo si estás acostumbrado a trabajar con android pues android vete por el s7 te diría el s7 plus porque me has puesto ipad pro ah no ipad air el s7 anda bien pero el ipad air el actual tiene un gran procesador tiene el a14 el mismo chipset que tiene también el iphone 12 nada más que castrado en 5g porque no tiene el modem de qualcomm pero el ipad air anda super bien también o sea cualquiera de las dos pero yo creo que más allá del equipo el ecosistema de soluciones es el que debes considerar si la implementación de tus aplicaciones de trabajo en arquitectura están mejor diseñadas en ios pues vete por un ipad si están mejor diseñadas para android pues vete por la samsung diangelis gonzález webcam o alguna cámara para utilizar con zoom si es cámara se necesita algún software específico para usarla pues depende yo uso una jabra panacast que no es una cámara barata en verdad y uso también una logitech streamcam que andan bastante bien pero me he visto en algunas ocasiones forzado a utilizar mi canon 70d como webcam y en ese caso lo que utilizan canon sony panasonic nikon y otras tantas es utilizar un software que virtualiza tu señal mediante usb como si fuese una webcam funciona en verdad funciona bastante bien pero limita al tipo de transferencia de datos gopro también tiene pero creo que de momento solo disponible para mac no se si ya lanzaron para windows pero por ejemplo si quieres enganchar una sony tienes el software creo que es imagine si quieres lanzar canon es el ios utility webcam o sea cada una tiene un software y solamente debes conectar por usb la cámara y la tienes como webcam la imagen es brutal pero en algunos casos por ser micro usb o mini usb de 6 pines la imagen trepa hasta creo que máximo 550 píxeles en vertical o sea no es mucho tampoco no vas a tener una imagen full hd si buscas una webcam o una cámara pues te diría vete por la webcam si te complican mucho pero puedes también optar por una capturadora de video como las cam link del gato que funcionan bastante bien también como capturadoras de video que se conectan por usb a tu computadora pero que le convierten la señal hdmi a usb para que tu máquina reconozca como un ingreso de video y así puedas utilizarla como webcam pero hay hay cámaras por ejemplo tipo canon sony panasonic y otras tantas o fujifilm que que a veces tienen que quitar las indicaciones de pantalla o tener un clean display o un clean hdmi out para que puedas tener la mejor imagen o no tener ningún elemento distractor en la pantalla o sea checa bien el software pero que se puede nene todo se puede Ramse ¿se puede instalar una webcam en un android tv box de xiaomi mira no estoy seguro porque no he probado nunca una tv box de xiaomi pero voy a hacer el intento de utilizar una webcam con mi google tv a ver que onda me ha dado curiosidad tu pregunta este fin de semana lo hago muy bien esta semana no hemos tenido entrevista bueno has tenido cuantas cuatro si juntamos las dos semanas pero hemos tenido una sesión explicativa creo didáctica yo de tecnología actual aquí en metadata gracias por haber escuchado esta sesión ya me estoy quedando sin voz pero una vez más te invito a ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología más leído del perú y también pues a dejar tus consultas y dudas cada semana dejamos este espacio para resolver tus dudas a través de metadata el podcast de tecnología y agárrate porque el episodio 110 va a tener también entrevista creo que con uber acerca de una nueva herramienta que está llegando y espero yo cerrar o con huawei o con logitech una entrevista para poder hacer algo chévere con ellos ya 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 veremos vamos a ver que sale porque al final esto dispara para todos lados igual gracias por escuchar y soportar esta voz que tengo se me pasa que grabo una hora y se me va cerrando la gargantita pero todo sea porque te diviertas todo sea porque tengas información fresca a la mano y todo sea porque siempre cada semana escuches Metadata